Les damos una cordial bienvenida al segundo día de nuestra semana dedicada a la rehabilitación interdisciplinaria y a la salud mental en el paciente crítico y es un honor para mí presentar a mi compañera moderadora también Carolina Lota, terapeuta respiratoria con diplomado en ventilación mecánica y máster en epidemiología. Su experiencia y su conocimiento en el campo son invaluables y serán de gran beneficio para este encuentro y mi nombre me presento, Estefanía Melo, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico con formación en oxigenación por membrana extracorpórea y juntas estaremos guiándolos a lo largo de las charlas contempladas para el día de hoy. Nos complace encontrar con la presencia de nuestros distinguidos ponentes quienes compartirán su valiosa experiencia y conocimientos y al final de todas las presentaciones abriremos un espacio para que el público pueda realizar las preguntas. Esperamos que disfruten y saquen el máximo provecho de las sesiones y demos inicio a este enriquecedor evento. Carolina. Claro que sí, entonces vamos a dar inicio con nuestra primera charla. Es la interacción con el paciente bajo efectos de sedación o vía aérea artificial para prevenir las alteraciones cognitivas y nos acompañará la experta Laura Rodríguez, una terapeuta ocupacional y magíster en neurociencias de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenida, Laura. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches para todas y todos. Me alegra mucho saludarlos y estar en este espacio. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, como bien lo mencionó Estefanía, mi nombre es Laura Rodríguez, soy terapeuta ocupacional, y magíster en neurociencias de la Universidad Nacional y actualmente soy coordinadora de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán. Para la presentación de hoy quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de interés respecto a esta presentación que considero es de tipo académico, divulgativo y comparto con ustedes esta presentación sin ningún tipo de restricción, agradeciendo a CITO Colombia por las imágenes capturadas en pacientes. El objetivo de esta propuesta, el objetivo de este abordaje será abordar sobre estrategias y prácticas que se basan en la evidencia para prevenir el delirium y otras alteraciones cognitivas. Para la presentación voy a tomarme tres momentos. El primero es hablar sobre las alteraciones cognitivas, sobre la evaluación y monitorización, y finalmente sobre las intervenciones preventivas que generamos en torno a la terapia ocupacional y en torno al equipo multidisciplinar en el paciente crítico. ¿Qué es importante aquí reconocer? Reconocer que hay unas alteraciones cognitivas que se pueden generar en torno a un impacto neurofisiológico que se ejerce a partir de la sedación profunda y el uso prolongado de ventilación mecánica. Esto es importante porque entendemos que el delirium se presenta en el 29% de los ingresos hospitalarios, en el 53% de los pacientes posoperatorios, pero en las unidades de cuidado intensivo la cantidad o de la prevalencia se eleva del 60% al 80% de los pacientes, especialmente a quienes hayan sido sometidos a ventilación mecánica. Esta es una manifestación importante de deterioro cognitivo y vale la pena que como predictor independiente de mortalidad, de morbilidad, de tiempos de ventilación durante la estancia en la UCI, tengamos unas acciones de enfoque preventivo y, ¿por qué no?, resolutivo. Hablamos de un impacto neurológico, entendemos que cuando el paciente está siendo sometido a unos procesos de sedación profunda y de ventilación mecánica, hay una inhibición o hay unos procesos neurológicos, principalmente en la corteza cerebral, encargada de todo lo que concierne a las funciones ejecutivas, a las habilidades de razonamiento, a la toma de decisiones. Sabemos que también hay una zona hipocampal y talámica que generan una inhibición de las respuestas voluntarias y, por supuesto, de las habilidades y de las funciones cognitivas, especialmente superiores, generadas en el aprendizaje, en la atención, en la memoria. Esto, por supuesto, tiene unas repercusiones o tiene unas implicaciones inhibitorias en términos a la recepción de la información sensorial y a una pérdida de la conciencia. Claramente, allí en el tronco encefálico vamos a tener unas dificultades en términos a la regulación de las funciones autonómicas. Este tronco encefálico, recordemos, que nos permite generar unos procesos de mantenimiento de la vida en torno a las frecuencias cardíacas, a la saturación, etcétera. Y, por lo tanto, vamos a tener una monitorización de la cual vamos a hablar más adelante. Importante también entender que este proceso de analgesia implica una inhibición en el sistema reticular activador y eso me va a implicar que hay una reducción en la actividad neuronal general y, por supuesto, me lleva a un estado de profunda inconsciencia. Finalmente, es importante entender que este sistema gabaérgico, que se va a ver un incremento y, por lo tanto, hay una inhibición de la conducta, pues en unos estados muy prolongados va a tener unas implicaciones a largo, a corto y a largo plazo en los pacientes. Y este contexto es súper importante porque estas bases neurológicas tienen un impacto en términos de la alteración de ciclo vigilia sueño que vamos a tener en los pacientes, que con un largo proceso de sedación y de ventilación mecánica, seguramente van a tener unos procesos de... como una pérdida en su orientación, una vez hay un destete o hay una disminución de esa sedal de analgesia, seguramente vamos a tener un paciente que tiene una debilidad muscular adquirida en la UCI, una inmunosupresión, es decir, vamos a tener unos pacientes que seguramente van a estar propensos a tener algunas infecciones adquiridas precisamente por los tiempos prolongados de estos elementos. También podemos tener una hipoperfusión cerebral, un estrés oxidativo y una neuroinflamación que generalmente van a ser mecanismos de respuesta que van a subyacer a unos procesos inflamatorios mediadores, en los mediadores metabólicos y que generalmente van a tener un daño prácticamente en las neuronas o en algunas conexiones sinápticas. Por supuesto puede haber un gran riesgo de neurotoxicidad por los sedantes a través de distintos agentes. Laura, perdóname, perdóname, perdóname Laura. Laura, es que la presentación de tu pantalla, o sea, tu imagen no deja ver la presentación, parece ser que es tu computador. Deja de presentar, porfa, es que muchos ya me han escrito, entonces está tan interesante tu charla que quieren ver bien, o sea, está bonita y todo, me dicen, es bella, pero quieren ver la presentación más, ¿sí? Ahí ya la tenemos. Ay, muchas gracias por la retroalimentación. Entonces estamos hablando de estos impactos neurofisiológicos que se van a obtener producto de un uso prolongado de la sedación y también de la ventilación mecánica. Entonces generalmente vamos a encontrar este tipo de pacientes bajo estas condiciones como las vemos en la imagen. El impacto, por supuesto, a corto plazo, de acuerdo a la evidencia más reciente, seguramente puede ser en términos de delirium, que bien conocemos, es una alteración en el estado de conciencia que se genera como consecuencia o de la sedación o de la ventilación mecánica, pero también de unos tiempos prolongados de estancia hospitalaria y también tenemos un daño cerebral. Podría ejercerse producto, pues, como les decía, de algunos medicamentos que pueden ser en unas dosis lesivos para el cerebro. Y por supuesto que vamos a tener una persona con unos procesos de atención, de concentración, de reconocimiento de los familiares que van a generar una preocupación para el familiar, pero también para la persona. Entonces recordemos estos fundamentos porque a largo plazo vamos a encontrar unas alteraciones en las funciones cognitivas y de procesamiento. Eso implica que la persona tenga algunas dificultades para la toma de decisiones, para el procesamiento cognitivo, para el procesamiento de la información que recibe y también para ejecutar acciones de forma intencional. También vamos a tener a largo plazo seguramente unas actividades ocupacionales que limitan la interacción social y que limitan la participación de las personas y la reincorporación a sus actividades cotidianas. Actividades tan básicas como la higiene personal y actividades de pronto un poco más complejas como la reincorporación laboral, al estudio, etcétera. Teniendo en cuenta estos fundamentos, nosotros podemos realizar una valoración y una monitorización en la que las escalas y el monitoreo neurológico van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque son predictores y predisponentes de futuras consecuencias a largo plazo. ¿Listo? Para eso es importante que todos los profesionales estemos relacionados con el paquete de liberación de la UCI, ¿sí? Y ese paquete de liberación de la UCI, que se denomina ABCDEF, básicamente consta en evaluar, en tener unas pruebas de despertar y de ventilación espontánea, en medir y en elegir los tipos de sedación, de analgesia que van a ser adecuadas. También el proceso de evaluación, de prevención y de tratamiento del delirium y por supuesto la movilización temprana en la que la evidencia claramente identifica que hay un aporte importante de prevención y de disminución del desacondicionamiento de la persona. Y finalmente tener en cuenta la participación y el empoderamiento familiar. Estos elementos van a ser claves y todos y todas hacemos parte de un equipo de rehabilitación que necesitamos tener estos elementos súper clave porque nos va a permitir generar una remisión y una respuesta a esa remisión entendiendo los principios de la rehabilitación temprana, los principios del reining, los antecedentes de la discapacidad del paciente o la relación que ha tenido el paciente previamente con algún tipo de patología y también necesitamos ese reconocimiento de alguna alteración neurológica súbita que se pueda presentar durante la estancia hospitalaria. Recordemos que toda nuestra observación debe estar ahí con el paciente para generar una respuesta rápida y pronta. También recordemos para los médicos que nos están acompañando el día de hoy que este proceso de rehabilitación temprana consta a partir de las primeras 24 horas de interacción con el paciente. ¿Listo? Importante en la evaluación y el monitoreo identificar todo el tipo de soportes, los niveles de sedación y tener en cuenta el estado de conciencia del paciente, los niveles de sedación, si hay o no la presencia de agitación psicomotora a través de la escala RASH, si identifico la presencia del delirio a través de la escala CAM o también en términos de terapeutas ocupacionales nosotros aplicamos el DRS-R98 que nos permite identificar con exactitud qué síntomas de delirium está presentando el paciente a los cuales debemos presentarle un énfasis y una importancia para el proceso de recuperación. Tenemos entonces aquí la DRS-R98 que nos permite identificar cuál es la gravedad del síntoma que está alterado y dependiendo el nivel de cognición también podemos hacer evaluaciones un poco más complejas como Minimental o también la elección del MOCA que ustedes saben que podemos distribuirla dependiendo a las habilidades y aptitudes de la persona. Tenemos escala para personas con discapacidad visual, para personas con un bajo nivel educativo y también para las personas con una reserva cognitiva que podría ser preservada. Importante para las intervenciones preventivas, además de las escalas y el monitoreo neurológico, serán claramente implementar esas estrategias de comunicación para los pacientes, favorecer un despertar modulado. Importante, si ustedes saben que el paciente va a tener unas vacaciones de sedación o va a tener ya un despertar, necesitamos traer al terapeuta ocupacional que nos permita generar a través de unos estímulos mediadores un adecuado despertar y una conexión con el medio importante. Esto nos va a permitir estimular más adelante funciones cognitivas y por supuesto sensoriales. También es importante que reconozcamos que hay que mantener o mejorar la tolerancia al esfuerzo y que esto se va dando a través no solo de la movilidad temprana con la que nos apoyamos de terapia física, sino también a través de esa estimulación multisensorial para promover esos estímulos uni o multimodales que genere el ambiente en el paciente. ¿Listo? Importante entrenar en cambios de posición y favorecer de forma temprana la verticalización del paciente. Eso le va a permitir tener una mejor conexión e interacción con el medio. Importante en ese manejo disciplinar, contemplar las líneas de investigación del proyecto UCI. Ustedes saben que ese proceso de humanización de las unidades de cueva intensivo van a ser prioridad. ¿Por qué? Porque se ha identificado en la evidencia científica que cuando hay una UCI de puertas abiertas, cuando se establece un proceso de empoderamiento y de comunicación con la familia, incrementa el bienestar del paciente, la presencia y la participación de la familia y generalmente hay una prevención, un manejo, un seguimiento de síndrome POSUSI y por supuesto se disminuye o se mitiga el reingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Tenemos entonces importante tener en cuenta la familia, gustos, intereses, hábitos, rutinas, comunicación del paciente. La familia es nuestro medio para conocer mejor al paciente e identificar las estrategias personalizadas. Entonces también tenemos algunas de estas estrategias para mitigar los síntomas de delirium y generar mayor conciencia. Importante recordar el uso de objetos convencionales y cotidianos durante las intervenciones, que sean propios del paciente, tener un kit especial para el paciente, de estimulación multisensorial, tener claros los roles y las tareas particulares que tiene la familia, el equipo de rehabilitación y el paciente. Y también generar unas estrategias de educación como medida preventiva y de tratamiento, ojalá centradas en la persona y en el reconocimiento de hechos. Finalmente establecer una comunicación situada, adaptada, validante y empática, porque recordemos que los procesos del delirium implican que el familiar desconozca a su paciente. Y esto pues es una situación bastante estresante para cada uno de los miembros del equipo. ¿Listo? Como vemos en el video, es importante hacer uso de objetos convencionales. Generalmente los pacientes con delirium presentan alteraciones perceptuales. Eso implica alucinaciones y pues por supuesto tener elementos que sean cercanos a él, van a hacer que el paciente tenga una mayor conexión con el medio. ¿Listo? Generalmente, generar siempre todo el equipo unidos en la reorientación del paciente, en recordarle al paciente quiénes son sus familiares, mencionarlos, tocarlos con firmeza, con seguridad, pero también recordarles que su familia está bien, que si nos escuchan podamos orientarlos en términos de todos los sistemas sensoriales posibles. Y finalmente, además de vincular redes de apoyo y de generar una valoración oportuna, recordar esa planeación holística y esas estrategias técnicas y sustentadas, pero que permitan el cuidado del paciente, la piel del paciente, la posición del paciente, y esto nos va a permitir sensorialmente darle una información importante a él. ¿Listo? Que se mitigue el dolor y que por supuesto tengamos el menos, o sea, tengamos unos estímulos que sean confortables para ellos. Les agradezco por su atención y quedo atenta a cualquier inquietud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tus aportes. Tu exposición estuvo muy interesante y sabemos que con esto podrás aportar a muchas unidades de cuidado intensivo. Bueno, en segundo lugar, presentamos a la terapeuta respiratoria Medellín Aristizábal, ella es especialista en cuidado crítico, magíster en epidemiología y salud pública. Y yo utilizo a Suárez, terapeuta respiratoria, especialista en rehabilitación cardiopulmonar, magíster en educación y nos acompañan con las indicaciones biotecnológicas en ventilación mecánica potenciando la rehabilitación respiratoria. Bienvenidas. Adelante. Muy buenas noches para todos. Carolina, gracias por tu presentación. A la AMSI, al capítulo de terapia y rehabilitación, muchas gracias por esta invitación a participar en este espacio de Semana de la Rehabilitación. Bueno, tengo el gusto de compartir escenario con Madelina Aristizábal y con todo el grupo de colegas que estamos el día de hoy. Así que para mí en lo personal y en lo profesional es un gran espacio para agradecer nuevamente la invitación y a ustedes por su participación puntual en esta jornada académica. La invitación que nos han hecho el día de hoy es básicamente de compartir qué innovaciones biotecnológicas tenemos en el área de ventilación mecánica y cómo a partir de ellas se puede potenciar la rehabilitación respiratoria. Así que sin más preámbulo, les vamos a contar un poco de lo que hemos preparado con Madelina para todos ustedes. Bueno, nuevamente presentarnos mi compañera Madelina Aristizábal, especialista clínica de EMCO, distribuidor para Colombia de ventilación mecánica de la marca Hamilton. Y quien les habla, Judith Suárez. Yo lidero actualmente el área de Academy de la compañía Drag Air Colombia. Si bien estamos hablando de algunas innovaciones biotecnológicas y declaramos nuestro conflicto de interés, hemos intentado que esta presentación tenga una connotación no asociada a una marca en particular, sino demostrar todos los avances tecnológicos que hay en el tema que nos reúne. Bien, quisiera empezar esta presentación mencionando una cita muy interesante cuyas fuentes ven ustedes aquí en la parte inferior, donde se hace referencia a que la movilización temprana como una de las actividades que se deberían desarrollar de forma rutinaria en los pacientes en UCI y esos procesos de rehabilitación en pacientes críticamente enfermos, incluyendo la utilización de dispositivos biotecnológicos, son fundamentales para la debilidad adquirida en la UCI. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de este fenómeno y cómo funciona o qué consideraciones debemos tener. Y aquellas complicaciones asociadas como la neumonía asociada a la ventilación mecánica o asociada al ventilador y la falla respiratoria recurrente. Es importante tener en cuenta que estos avances en los dispositivos biotecnológicos que Madeleine nos va a explicar de forma muy detallada más adelante, no sólo mejoran la fuerza muscular respiratoria, apoyan finalmente la funcionalidad física a largo plazo y qué bueno haber tenido esta presentación previa desde una experta en el área de terapia ocupacional porque eso nos lleva a entender que lo que busca la movilización temprana y la rehabilitación es mejorar la calidad de vida pero también el desempeño funcional del paciente. cómo buscamos que estas personas que han tenido un tiempo en la unidad de cuidado intensivo puedan restablecer su vida llevando, logrando la autonomía y la independencia que es finalmente lo que se busca. Y en resumen, estas intervenciones pues buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bien, cuando hablamos de esa debilidad adquirida en UCI, es importante tener en cuenta que es una condición que aparece en un número importante de pacientes de las unidades de cuidado intensivo. Sabemos que esas complicaciones neuromusculares o es una condición neuromuscular que es muy común en los pacientes y se caracteriza por una debilidad simétrica de las extremidades. Entonces, es allí donde el foco de la rehabilitación y todos esos procesos de intervención hacia los pacientes van dirigidas básicamente a los grandes grupos musculares de extremidades porque la afectación de la debilidad va puntualmente a estos grandes grupos musculares. Otro aspecto a tener es que hay una disminución de los reflejos y una atrofia. Sabemos que el hecho de un paciente estar inmovilizado por un periodo prolongado en una unidad va a llevar a que los grandes grupos musculares, por ese fenómeno de desuso muscular, por ese proceso de disminución de la funcionalidad, va a llevar a atrofia. Y esta condición puede afectar pues varios, o sea, puede resultar más bien de varios factores, incluyendo, como bien lo sabemos, la duración de la ventilación mecánica, la estancia prolongada en la UCI, diríamos que son los dos aspectos a tener en cuenta de manera más importante. La debilidad adquirida en UCI, como la ven ustedes allí en el título, no solo aumenta la mortalidad en el corto y largo plazo, sino que también afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes, como lo hemos venido viendo. Hay estudios que demuestran que en adultos jóvenes sanos, por ejemplo, han demostrado que tras dos semanas de inmovilización se produce una pérdida de aproximadamente el 9% de la masa muscular del cuádriceps, que sabemos que es un grupo de estabilidad de los miembros inferiores, de la marcha que nos da finalmente sostenibilidad a esta actividad. Pero hay algo también importante y es que se puede observar una disminución de alrededor del 25 al 30% de esa fuerza. O sea, no solamente disminuye la masa en un porcentaje importante, sino también esa condición de fuerza. Y esos efectos suelen acelerarse, obviamente, y ser más pronunciados en adultos mayores. La condición y los porcentajes que acabamos de hablar son en adultos jóvenes. Y un adulto mayor podría perder hasta tres a seis veces más de esa masa muscular que acabamos de mencionar para una persona joven. Algo importante también es que esos pacientes ventilados mecánicamente, cuando hablamos, y en esta imagen los lleva a que ustedes lo visualicen directamente, si nosotros hacemos un corte transversal del músculo esquelético, diríamos que un músculo podría llegar a perder hasta un 12.5% en la primera semana de UCI. De tal manera que aquellos pacientes ventilados y con fallo multiorgánico, pues podrían perder incluso más masa muscular y por consecuencia más fuerza. Si nosotros vemos en esta imagen entonces los cambios en el tamaño de la fibra y la expresión de cadenas pesadas, porque es allí donde la miocina, que nos favorece la contracción lenta y rápida en pacientes sometidos a ventilación, vamos a ver cómo en biopsia de diafragma, vamos a ver dos imágenes aquí. De un lado vemos caso, del otro lado vemos el control. Diríamos entonces que aquellos pacientes sometidos a ventilación mecánica, en un promedio del grupo casos, que son los ubicados al lado izquierdo de la imagen, vamos a ver que podrían llegar a perder aproximadamente 18 a 69 horas o de ese defecto asociado al tiempo de ventilación versus el grupo control, donde ese tiempo de pérdida o esa destrucción de estas estructuras que dan finalmente el sostén muscular podría ser en un periodo de dos horas. Es allí donde la importancia de la rehabilitación temprana y de poder llevar a esos pacientes a una movilidad lo más temprano que sea posible va a conducir a un mejor desenlace. Ahora, diríamos entonces que si nosotros comparamos o hacemos una biopsia del diafragma obtenida en los controles, las muestras obtenidas del paciente caso muestran fibras mucho más pequeñas en cuanto a la contracción lenta y a la contracción rápida. Y es allí donde vemos que grandes grupos musculares van a tener esa afectación que va a impactar fundamentalmente en el desempeño en actividades como la marcha, como poder levantarse, sostenerse de pie e incluso el desempeño en las actividades de autocuidado que implica el uso de extremidades superiores se va a ver afectado también porque está asociado al uso de estos grupos musculares que tienen que ver obviamente con esas actividades de autocuidado. Bueno, esta ilustración esquemática que ustedes ven acá que hace referencia a esos mecanismos implicados en la aparición de debilidad del diafragma en el paciente críticamente enfermo, por supuesto, es importante tener en cuenta todos los mecanismos que pueden llevar a una misma repercusión como lo ven ustedes en la parte final, donde vamos a ver cómo va a haber afectación del músculo diafragmático. Entonces diríamos que el lado izquierdo de nuestro esquema, como una falla respiratoria aguda, va a desencadenar afectación en el drive neurológico, en esa transmisión desde un estímulo nervioso a convertirlo en mecánico, es decir, en movimiento, va a desencadenar una descarga insuficiente con una alta actividad del diafragma que puede llevar a una disrupción de la sarcomera, que sabemos que es la unidad funcional del músculo y que nos va a llevar a una injuria. Esto va a desencadenar finalmente en una disfunción que en resumen se va a convertir en lo que diríamos un deterioro del músculo diafragmático. Pero miren ustedes que del otro lado, pasando por un intermedio que son esos esfuerzos inapropiados que puede que no sean detectados por el ventilador, que ya lo vamos a ver más adelante, como el trigger es tan importante en esta intervención, y tenemos aquí del lado derecho como la ventilación mecánica y esos procesos de sedación que bien nos explicaba nuestra compañera en la intervención anterior, que también van a generar una afectación en el drive neural, generando una disminución o una depresión de ese estímulo como tal, va a llevar a una descarga que ya puede ser no insuficiente sino excesiva y esto nos puede llevar a una disminución en la actividad del diafragma. Y fíjense ustedes que hay de lado como la sepsis se integra a este esquema donde el aumento del estrés oxidativo se convierte en un agravante de esta condición. Y es allí donde vemos que este condicionante de la ventilación sumado a fenómenos como sepsis o fallos multiorgánicos y vemos también como la desnutrición toma un papel también muy relevante allí, van a generar una disminución en la síntesis proteica y un aumento en la degradación, de tal manera que esos fenómenos en conjunto van a llevar o van a conducir al paciente a una pérdida de masa muscular y ya hablamos de esas diferencias entre población joven y población adulto mayor donde las pérdidas pueden llegar a ser de 5 a 6 veces superiores a las de una persona joven. Y esta pérdida de masa pues va a llevar a un aumento de la atrofia muscular. Sea por una vía de falla respiratoria aguda o por la otra por ventilación mecánica derivada de las condiciones de sepsis o fallo multiorgánico que pueden perpetuar la condición, vamos a llegar a una misma conclusión que puede ser la disfunción del diafragma que en conjunto sumado a la estancia NUSI a los mismos coadyuvantes que van a deteriorar la condición pues van a ser un condicionante de por qué los pacientes o ese tiempo que nosotros esperábamos que estuvieran en ventilación se pueda prolongar de tal manera que aquí una de las conclusiones más importantes es cómo las intervenciones tempranas de rehabilitación y el uso activo de las herramientas biotecnológicas que tenemos nos pueden ayudar a disminuir este impacto. Cuando hablamos de disfunción diafragmática en NUSI es importante tener en cuenta primero qué es esa condición y hablamos de que se refiere básicamente a la reducción de esa capacidad que tiene el diafragma de generar esa presión inspiratoria necesaria para obviamente respirar y pareciera un acto tan sencillo y todos los que estamos aquí reunidos alrededor de esta semana de la rehabilitación suponemos que el entrenamiento de este músculo a través de las técnicas que podamos emplear diariamente o en el acompañamiento de nuestros pacientes pues va a llevar a una disminución de ese impacto pero es algo que la disfunción diafragmática en NUSI es una complicación muy frecuente en el paciente crítico y vimos las guías o el flujo grama donde podríamos llegar a esta condición sea por falla respiratoria aguda, por ventilación y se perpetúa con el fallo multiorgánico. Algo importante es que aquellos pacientes que están sometidos a ventilación mecánica prolongada pues van a tener por supuesto no solamente el fenómeno de distancia prolongada sino del hecho de tener un diafragma quizás inmóvil quizás atrófico por la misma programación del ventilador y es allí donde los invitamos a utilizar las herramientas que mi compañera Madre más adelante va a desplegar en mucho más detalle. Algo importante también a tener en cuenta es que la disfunción diafragmática en NUSI pues es un problema que está asociado con una serie de factores y podemos hablar acá no solo del uso de la ventilación sino también el paciente escéptico otras condiciones graves los medicamentos que han generado no solamente sedación sino también relajación muscular y que eso va a llevar por supuesto a una lentitud en ese proceso de estete ventilatorio con aumento de la estancia en NUSI y obviamente mayores tasas de mortalidad aquí quiero pedirle su atención en la imagen del cuadro superior en la imagen que tiene aquí el recuadro A donde vemos una contracción aparentemente normal del diafragma durante una inspiración tranquila y vemos como la acción muscular hace que el diafragma se mueva de forma conjunta como un pistón es decir, en dirección caudal generando en esta dirección de las flechas que ustedes ven en la imagen y vemos como sabemos que el mecanismo fisiológico de movimiento de este músculo es generar un aumento de la presión abdominal y un descenso de la presión pleural esa última, la presión pleural sabemos que se transmite al pulmón y que es lo que genera el fenómeno de la insuflación este es un concepto que quizás para todos sea muy reconocido pero hay algo que en el decúbito supino y aquí los invito a ver la imagen en la esquina inferior izquierda la imagen del recuadro B donde en decúbito supino se observa que tanto la caja toráxica como el abdomen es normal su desplazamiento hacia afuera y eso es el movimiento o el curso normal del diafragma pero del lado contrario y aquí nos pasamos al lado derecho de la pantalla cuando hay parálisis del diafragma vemos que esa presión intratoráxica negativa ya no se genera es decir, no se hace en el movimiento caudal que hemos hablado sino que esa presión intratoráxica negativa arrastra el diafragma llevándolo de forma cefálica y lo que hace es desplazar las vísceras hacia el tórax en ese orden de ideas diríamos entonces que en dirección de las flechas que ustedes las ven allí en la imagen del recuadro C vamos a ver como en el decúbito supino que es la imagen que ven abajo ese movimiento abdominal que se debería generar es lo que conduce a lo que llamamos la respiración paradójica donde en una respiración normal ya no vemos ese movimiento de la caja toráxica hacia afuera sino como hay depresión del abdomen y un movimiento asimétrico de la caja toráxica este es uno de los factores que nos permite identificar la disfunción diafragmática en UCI pero hay otro muy importante y es el aumento progresivo de la frecuencia respiratoria porque el paciente primero acude a un aumento en este parámetro para mantener la ventilación minuto y es allí donde lo que hace es reclutar unidades musculares utilizando el potencial de las fibras tipo 1 que predominan en el diafragma utilizando toda su capacidad oxidativa para lograr llevar a un proceso de tolerancia a la fatiga sabemos que es un músculo que tiene una tolerancia que va a ser limitada de acuerdo obviamente a la condición del paciente un paciente adulto podría tardar ese fenómeno de fatiga versus un paciente neonatal pediátrico que si seguramente desarrollará ese fenómeno en un corto plazo algo muy importante es que hemos titulado este slide por así decirlo bueno a partir de la evidencia y si nosotros lo queremos llevar a nuestra práctica clínica a esa implementación que queremos hacer en las unidades de cuidado intensivo pues como lo deberíamos hacer de forma rutinaria y es allí donde para cerrar con éxito esa brecha que hay entre la literatura y llevarlo a nuestras unidades de cuidado intensivo es necesario que realicemos esfuerzos estructurados de mejorar la calidad en diferentes pasos y uno de estos enfoques de la calidad es el modelo de traslación de la investigación a la práctica que vemos del lado izquierdo de la pantalla este modelo básicamente es fundamental que participe primero un equipo interdisciplinar súper importante reconociendo el objeto de estudio de cada profesión y aquí sabemos que alrededor de la rehabilitación estamos todas las terapias está psicología está nutrición está todo ese soporte que finalmente vamos a obtener en torno a cómo vamos a mejorar la calidad de vida del paciente y en ese orden de ideas el trabajo del equipo multidisciplinar esa comunicación estrecha de trazar unos objetivos en torno al paciente pues va a llevar finalmente a un éxito yo quisiera resumir este modelo básicamente con los cuatro aspectos que ustedes ven allí el primero resumir las pruebas para conocer las intervenciones hoy sabemos que tanto la movilidad temprana como la rehabilitación están documentadas por la evidencia que se ha demostrado que es una práctica segura que romper las barreras en el equipo interdisciplinario lleva a un desenlace muy favorable y allí voy al segundo aspecto identificar las barreras locales para implementar una de las principales barreras es de nosotros mismos como profesionales el decir cómo voy a mover a un paciente de 150 kilos si estoy solo en la UCI o soy el terapeuta o fisioterapeuta a cargo de la unidad necesito la participación de un equipo interdisciplinario y allí es donde romper las barreras llevar el mensaje de la rehabilitación y de la movilización temprana es tan importante para todos trabajar frente al mismo objetivo tercer aspecto importante a tener en cuenta crear métricas o medidas de rendimiento es importante porque si yo no tengo un alcance si yo no fijo un objetivo en el paciente pues cualquier actividad que él realice se va a considerar como exitosa o fracaso si yo no he establecido un alcance real para el paciente entonces crear métricas o medidas de rendimiento que permitan pues evaluar el progreso en la superación de esas barreras que hablamos previamente y la aplicación de la intervención y por último no menos importante el cuarto es garantizar que todos los pacientes reciban la intervención utilizando el marco de las cuatro es que ustedes lo ven acá y habla básicamente de estos procesos de evaluación de explicación de educación y de ejecución que son las cuatro es que nosotros deberíamos implementar en un proceso en una UCI que implica un proceso de interactivo de participación donde todos los profesionales de cara al paciente vamos a fijar unos objetivos unas métricas y las vamos a alcanzar en conjunto y cómo de acuerdo a esas métricas y las barreras que hemos hablado previamente pues se va a llegar a un éxito como tal del lado izquierdo de la pantalla ven ustedes unas consideraciones de seguridad respiratoria y es allí donde yo puedo tener un semáforo en color verde amarillo y rojo donde el verde me va a representar básicamente un riesgo muy bajo de evento adverso si ustedes lo ven allí la gran mayoría de imágenes que yo estoy viendo o de parámetros respiratorios más bien o consideraciones respiratorias están en color verde es decir que si ustedes lo ven nosotros podríamos decir que mover a un paciente en una UCI movilizarlo de manera temprana implementar la rehabilitación de manera temprana es completamente seguro y que esas consideraciones respiratorias como el riesgo de extubación accidental se reducen si nosotros tomamos las medidas pertinentes y vemos allí otros parámetros de oxigenación vemos como la FIO2 si un paciente tiene una FIO2 mayor a 0.6 ya se considera un criterio de color amarillo donde diríamos que hay un riesgo potencial vemos también como el hecho de si mi paciente tiene saturación oxigenación percutánea si nosotros tenemos un paciente con una saturación mayor de 90 pues tiene menos riesgo del que tiene quizás una saturación por debajo de este valor teniendo en cuenta por supuesto los esquemas que correspondan o metas terapéuticas para cada población la frecuencia respiratoria también es otro parámetro y vemos como en ventilación en la parte inferior pacientes que por ejemplo estén en alta frecuencia oxilatoria ya se convierten en un paciente con un parámetro una semáfora que puede ser amarilla o roja dependiendo obviamente de esas métricas que yo voy a implementar si ustedes lo ven la primera columna de este lado hace parte de los ejercicios que se realizan en cama y la columna del lado derecho hace referencia a aquellos ejercicios que se realizan fuera de la cama en ese orden de ideas hay muchas actividades que se pueden realizar y solamente vemos una que es la de posición prono entendiendo por supuesto lo que eso implica que se convertiría en aquella de mayor riesgo para el paciente y este esquema hemos querido colocarlo a manera de resumen de esta primera parte de la presentación donde diríamos que la rehabilitación en UCI requiere pues un altísimo nivel de trabajo en equipo y es fundamental que todo el equipo interdisciplinario todas las terapias psicología nutrición el trabajo con enfermería con los auxiliares de enfermería con todo el equipo médico como tal estemos completamente alineados en las métricas y en los alcances que esperamos en los pacientes la aplicación satisfactoria requiere pues una colaboración de la comunicación permanente interprofesional más bien continuo que eso va a generar pues obviamente unas etapas muy favorables para el paciente y aquí vemos ustedes ven en la parte inferior unos íconos donde hace referencia a recomendaciones generales que si ustedes lo ven es la evaluación diaria alrededor de la admisión del paciente fijar esos estándares de seguridad que son los que acabamos de mencionar y tener en cuenta que esto corresponde a esta parte en color verde que es reconocer esas barreras que hemos mencionado y una de ellas es fijar esos estándares de seguridad desde los parámetros respiratorios del paciente eso en la admisión del paciente en UCI vemos una segunda etapa que ya es la estancia del paciente en la UCI donde hay métricas que nos van a permitir a través de la evaluación por ejemplo del RAS donde vamos a poder determinar qué tan participativo es mi paciente en el proceso y cómo la sedación tiene un nivel de participación tan importante en qué punto debo definir de acuerdo al estado a la condición fisiopatológica del paciente en qué punto debo definir ese paso de la sedación haya una participación más activa del paciente las metas en movilidad diaria son también y fíjense que estos que vemos en color rojo hacen parte a ese conocimiento y experticia que tiene el equipo que implica la participación interdisciplinaria para poder llevar a ese desenlace que queremos vemos también que aquí en el color amarillo hace referencia al trabajo en equipo que es cómo defino esos niveles de sedación y hasta qué punto avanzar y esas complicaciones adquiridas en la UCI que son ya en la fase de seguimiento en esta tercera etapa hacemos referencia a esa liberación o a esa alta de UCI del paciente donde hay unos desenlaces funcionales que tienen que ver no sólo con la movilidad del paciente que él pueda deambular que él pueda desarrollar sus actividades de autocuidado de manera independiente sino también cómo llegamos a una etapa de seguimiento donde ya todas esas complicaciones inherentes a la UCI han sido protegidas o han sido de alguna manera manejadas de la mejor forma posible hasta llevar a una retroalimentación hacia esa práctica en la UCI en ese orden de ideas diríamos entonces que como recomendación general la evaluación diaria fijar unos estándares de seguridad esa retroalimentación y todas las actividades que se realicen alrededor de la funcionalidad del paciente es lo que me va a llevar a diferentes momentos en la admisión la estancia del paciente el alta y el seguimiento teniendo en cuenta que la movilización temprana y la rehabilitación con las etapas con la supervisión con la estructura que eso implica porque finalmente el programa debe tener una supervisión una estructura y una repetición para que haya un desenlace favorable pues son los componentes trascendentales transversales para este tipo de pacientes mi madre te doy la palabra entonces a la parte de las herramientas biotecnológicas muchísimas gracias a todos por su atención bueno profe muchísimas gracias yo sé que me voy a morir y no voy a dejar de decirle profe nunca ni a ti ni a Viviana Cubillos ni a Gladys Canchil o sea que es una guerra perdida bueno entonces continuando con este proceso para poder iniciar esas intervenciones que vamos a tener con nuestros pacientes desde el punto de vista de la biotecnología que estamos usando con ellos primero que todo debemos distinguir dos grupos de herramientas con las que nosotros contamos en las unidades de cuidado intensivo hablando específicamente del ventilador mecánico y esto es algo muy importante vamos a hablar específicamente de herramientas ventilatorias y algunos dispositivos que podemos usar para este fin entonces estas herramientas las podemos dividir en las que nos permiten cuantificar el estado muscular respiratorio de nuestros pacientes y las que nos permiten realizar intervenciones para optimizarlos entonces en este grupo en este primer grupo de herramientas de monitoreo pues obviamente nuestra principal herramienta va a ser el mismo ventilador mecánico y aquí es muy importante compañeros que no tengamos en cuenta no solamente la marca de nuestro equipo porque podemos tener equipos viejitos equipos nuevos equipos con mucha tecnología con tecnología media o con alta tecnología vamos a ver más adelante que lo más importante es conocer los equipos que tenemos las herramientas que nos ofrecen estos equipos y optimizar al máximo esas herramientas entonces para el monitoreo del estado respiratorio no solo muscular sino general de nuestro paciente pues la mayoría de nuestros equipos de ventilación mecánica van a tener las curvas y bucles las de presión tiempo flujo tiempo volumen tiempo y las demás que podamos llegar a tener las mediciones de mecánica respiratoria básica entonces vamos a tener presiones en la vía aérea distensibilidad resistencia entre otras si somos un poco más afortunados desde el punto de vista de los recursos pues podemos llegar a tener mediciones de mecánica respiratoria avanzada sería lo óptimo lo ideal pero pues el no tenerlas no implica que no podamos hacer uso de las que sí dentro de estas herramientas avanzadas podemos contar por ejemplo con la P01 el trabajo respiratorio la presión esofágica como surrogado de la presión transpulmonar el esfuerzo negativo inspiratorio la actividad eléctrica diafragmática entre otras y estas herramientas si son un poco más dependientes pues obviamente de la tecnología que podamos acceder en esta diapositiva quería hacer un pequeño resumen de algunas de esas herramientas de monitoreo y es muy importante que como les dijo la profe Judy al principio si bien ambas somos representantes de algunas casas comerciales todas estas casas que fabrican ventiladores mecánicos están dirigidas hacia la misma meta entregar equipos que permitan para nosotros que somos quienes los utilizamos optimizar esas herramientas que nos ofrecen en beneficio del paciente entonces tenemos las curvas tenemos aquí por ejemplo la medición de la actividad eléctrica diafragmática la medición de la presión intrapleural a través de un catéter esofágico que nos permite hacer esas mediciones de trabajo respiratorio P01 presión de oclusión presión muscular entre otras y modos ventilatorios específicos que nos pueden hacer estas mediciones por ejemplo de trabajo respiratorio como tal ¿sí? entonces vuelvo a insistir lo más importante es conocer lo que tenemos para que interpretemos esos hallazgos que nos dan y pues obviamente de nada sirve tener una gran herramienta sin un clínico que lo utilice en todo su potencial entonces ese es el llamado de atención inicial ahora en cuanto a las herramientas de intervención ayer el profe Johan nos hablaba en una charla muy 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 completa y muy importante como para seguir en este en este proceso de los modos espontáneos entonces nosotros tenemos modos convencionales si no convencionales si nuestros equipos no tienen modos no convencionales no quiere decir que con los convencionales muy bien programados y manejados nosotros no podamos hacer intervenciones para optimizar la rehabilitación claro que sí él nos hablaba del PIB de la programación de la sensibilidad del trigger y de todos esos parámetros que tienen los modos convencionales y esos modos no convencionales generalmente lo que propenden es manejar parámetros o más bien la actividad espontánea de nuestro paciente desde la humilde presión soporte muy bien programada hasta modos como estos que tenemos aquí volumen garantizado el modo de PAF o PAF plus el Smart Care el ASB el Intelligent el NAVA todos esos son modos que están llevando a propender por la mayor posibilidad de actividad espontánea del paciente y que el ventilador desde su monitoreo sea capaz de darle el soporte que éste necesita y algunas estrategias de entrenamiento muscular como la programación o el aumento transitorio de la sensibilidad inspiratoria o algunos dispositivos que se pueden adicionar al circuito como el threshold entre otros que los vamos a revisar muy muy rápidamente disculpen entonces miren aquí tenemos modos no convencionales desde el PAF plus pasando por el NAVA pasando por el Smart Care pasando por el IntelliVent los modos de presión control como volumen garantizado que si bien la mayoría de nuestras unidades de cuidado intensivo ya tienen ese acceso lo que nos debemos preguntar como los usuarios de esta tecnología es si sí la conocemos y si sí la estamos utilizando de la manera en que el fabricante nos dice que lo debemos hacer no es utilizarla como lo entienda yo como lo interprete yo y viene mi compañero después y lo hace de la manera que lo interpreta como bien lo entendió no para esto tenemos que tener un lenguaje común y ahí hacemos un llamado de atención para que nos utilicen y hablo nos utilicen como especialistas clínicos de cada casa comercial pues nuestra función es la educación en nuestras tecnologías entonces para eso somos somos un recurso más para ustedes que son nuestros usuarios en cuanto a las herramientas ventilatorias entonces ya para optimizar se hablaban de ajustes óptimos de sensibilidad y ajustes aumentos temporales para hacer ese entrenamiento si bien la evidencia no es muy contundente les voy a mostrar algunos artículos que pueden apoyar este recurso asimismo la programación de la presión soporte y aumentos o disminuciones según el estado del paciente y principalmente en la liberación la disminución gradual de esta presión soporte para incentivar el entrenamiento muscular de los pacientes generalmente mediadas por esa medición del esfuerzo negativo inspiratorio o la PIM o NIF dependiendo pues del equipo que tengamos para hacer una valoración inicial y con base en eso hacer una prescripción de cómo vamos a titular ese aumento temporal de sensibilidad o disminución de la presión soporte entonces les quería mostrar dos artículos muy muy rápidamente tenemos este artículo que también nos lo mostraba el profe Johan ayer que nos habla de cómo podríamos entrenar a nuestros pacientes con aumentos temporales de la sensibilidad inspiratoria entonces rápidamente este estudio se desarrolló con dos grupos de 20 pacientes con EPOC difíciles de liberar se aleatorizaron en dos grupos un grupo A les voy a colocar aquí la traducción perdón para que sea un poquito más fácil en ese grupo A lo que hacíamos era o lo que hacía perdón el grupo de investigación era aumentar la sensibilidad programada 20% por encima del valor inicial de la presión inspiratoria máxima medida se hacían dos sesiones al día cinco minutos en cada sesión en la primera perdón y después se incrementaba y se incrementaba hasta completar 30 minutos y si se toleraban esos 30 minutos en la última sesión se disminuía nuevamente la sensibilidad 10% por encima cuánto duraba cinco días o hasta la liberación y es muy importante recordar que disminuir la sensibilidad es aumentar el esfuerzo inspiratorio del paciente para que lo tengamos muy claro disminuir sensibilidad es aumentar el trabajo para que lo tengamos presente y el otro grupo el grupo en el que no se hacía entrenamiento muscular estos pacientes simplemente se titulaba la presión soporte y se iba disminuyendo dos centímetros de agua cada hora hasta ocho centímetros de agua lo que se consideraba una prueba de ventilación espontánea y si toleraban estos pacientes se llevaban a extubación y que se encontró rápidamente que el grupo de entrenamiento muscular con sensibilidad presentó mejores desenlaces en cuanto a liberación duración de ventilación días en UCI y días de hospitalización con respecto al grupo que no se entrenó y que se hizo una disminución gradual depresión soporte pero las conclusiones la más importante es que se requieren más estudios con mayor número de pacientes y en patologías diferentes al época es un llamado de atención para nosotros para que diseñemos este tipo de estudios pero es una opción no la podemos descartar en segundo lugar tenemos dispositivos adaptables a la vida aérea mecánica de nuestro paciente de ellos uno de los más usados en los que se han hecho la mayoría de intervenciones o con los que se han hecho la mayoría de intervenciones es el dispositivo de válvula o el threshold entonces ¿qué hicieron? ¿para qué funciona? ¿para qué sirve esto? entonces en ventilación mecánica se han aplicado dos tipos de entrenamiento con este tipo de dispositivos de carga resistiva o de carga de umbral el de carga resistiva principalmente es aumentar la presión requerida para que el paciente haga un esfuerzo que genere flujo este es el entrenamiento con trigger y la carga de umbral que requiere de una válvula en este caso pues sería el threshold lo que se hace es colocar un cierto nivel de presión adicional o presión de entrenamiento antes de que se permita la entrada del flujo lo que genera un cierto efecto muy similar al pip esto es lo que hace el threshold cualquiera de los dos puede ser una buena alternativa para nuestros pacientes ¿qué se encontró por ejemplo en este estudio ya con esto vamos terminando del grupo australiano donde se utilizó principalmente el dispositivo threshold a quienes se le aplicó pacientes con ventilación mecánica por lo menos de siete días se midió una presión inspiratoria inicial se hicieron sesiones de entrenamiento con threshold cinco sesiones de seis respiraciones a un máximo del 50% de la presión inspiratoria una vez por día y que se encontró mejoría de la fuerza muscular y calidad de vida pero es importante que tengamos en cuenta que el diseño metodológico tiene algunas dificultades sobre todo por la heterogeneidad de los artículos que se revisaron porque esto es un metanálisis entonces es una opción pero se puede utilizar aquí igual este perdón el anterior era un ensayo clínico este sí es un metanálisis donde de igual manera se utilizó el threshold se utilizó con aumentos de la presión inspiratoria ¿sí? ¿qué conclusiones se tuvieron? miren acá son 28 estudios un total de 1185 pacientes se hizo entrenamiento con threshold ¿qué pasó? en 15 estudios el entrenamiento con este dispositivo de umbral mejoró la PIM en cuatro estudios se mejoró la PIM nueve estudios mostraron disminución del tiempo en ventilación ocho estudios mostraron disminución del tiempo de liberación pero como les decía algunas limitaciones de tipo metodológico entonces en conclusión corrió un poquito pues para no retrasarles mucho la jornada lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es primero optimizar los aspectos no ventilatorios del paciente nutrición estado mental infecciones y todas esas causas que no son directamente de nuestra incumbencia pero que son las premisas para poder hacer intervenciones conocer nuestros equipos distinguir las herramientas de monitoreo de intervención y por último desarrollar los protocolos interdisciplinarios basados en la evidencia y si es que no hay una evidencia contundente pues desarrollarla nosotros con esto entonces terminamos yo sé que corrimos un poquito pero bueno muchísimas gracias y más tardecito si tienen alguna pregunta con todo el gusto se las respondemos muchísimas gracias y yo y Lisa por acompañarnos en esta gran exposición si claro más adelante les tenemos unas preguntas y las que el público nos podrían estar dando y por último nos acompaña la doctora Ninel Barrios ella es médica intensivista especialista en gerencia en servicios de salud con estrategias de prevención de lesiones en el paciente crítico panel de discusión estado actual de la intervención en el paciente con vía aérea artificial bienvenida doctora bueno muy buenas muchas gracias por la invitación y por permitirnos desde el comité de seguridad del paciente participar en la jornada de esta semana para nosotros es muy importante desde el comité que entendamos que nuestro comité de seguridad del paciente es transversal a todas las actividades que hacemos en la unidad de cuidado intensivo es nuestro objetivo apoyar los resultados en salud de los pacientes y desde nuestra perspectiva mostrarles una mirada en cómo todas las actividades que hacemos alrededor de la cuidado del paciente pueden ser seguras y ese es el objetivo principal de mi charla desde que nosotros comenzamos a hacer intervenciones en la UCI la tecnología nos fue apoyando para que los pacientes tengan mejores resultados pero además de eso fueron apareciendo algunas condiciones en estos pacientes teniendo en cuenta que las enfermedades van evolucionando y que nosotros podemos mantener mucho más tiempo y mejorar la sobrevida de algunas de ellas todas las intervenciones que nosotros hacemos en la UCI le pueden generar a los pacientes dolor angustia agitación delirio debilidad en los músculos y dificultad para dormir en esos momentos donde nosotros estamos haciendo las intervenciones nuestros pacientes están en una condición especial muy diferente a las condiciones que tienen otros servicios la mayoría de nuestros pacientes están sedados por motivos de seguridad necesitamos de pronto inmovilizarlos y están socialmente aislados a pesar de que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos estas condiciones se han perpetuado en el tiempo y han condicionado la aparición de algunas situaciones especiales una de esas condiciones especiales es que existen unos riesgos en la atención en salud esos riesgos principalmente están dados por eventos adversos que ocurren en la unidad como infecciones asociadas a la atención en salud problemas de salud mental problemas en la piel de nuestros pacientes y limitaciones físicas mis compañeras han hecho una exposición muy amplia de todas estas condiciones que se presentan en el paciente y voy a aprovechar los conceptos que ellas han dado para hacer énfasis en algunos que me parecen muy importantes teniendo en cuenta que estamos en la semana de la rehabilitación entonces estas intervenciones que nosotros estamos haciendo en la unidad de cuidado intensivo nos han hecho que comiencen a aparecer una población de pacientes que requieren cuidados de una manera más prolongada estos cuidados producen debilidad escasa capacidad para respirar o de moverse adecuadamente y por lo general este proceso crónico en los pacientes se caracteriza porque persiste el fallo de algún órgano que resulta luego de la superación de ese primer insulto por el cual fue llevado el paciente a la unidad de cuidado intensivo y por lo general se caracteriza por un fallo en la respiración del paciente que impide que haya una desconexión del paciente de una manera oportuna entonces se comenzó a hablar de esta condición y se conoce como el síndrome post-UCI ese síndrome post-UCI se relaciona más con los pacientes que tienen una estancia mayor de 15 días que tienen dependencia en la ventilación mecánica por más de 4 semanas edad avanzada el hecho de tener como les dije anteriormente una disfunción principalmente de un órgano principalmente el pulmón y son pacientes que sobreviven a esa agresión inicial entonces este síndrome post-UCI se caracteriza porque el paciente tiene un deterioro cognitivo importante como lo mencionaron al principio de nuestra charla este deterioro cognitivo inicialmente se puede caracterizar por un delirio que presenta al paciente de manera hiperactiva o hipoactiva y que si se perpetúa en el tiempo puede condicionar unos problemas de salud mental mayor igualmente trastornos psicológicos de ansiedad de estrés post-traumático una reconstrucción social fallida por ese aislamiento que tiene el paciente y una disfunción física entonces respecto a esta disfunción física comienza a aparecer el concepto de debilidad adquirida en UCI como lo mencionaron anteriormente esta entidad se caracteriza por una polineuropatía del paciente crítico o una miopatía del paciente crítico o simplemente una disminución en la movilidad de las extremidades superiores o inferiores respetando los músculos de la cara esta debilidad adquirida en UCI y la disfunción neuromuscular se asocia más o menos entre un 25 o un 50% de los pacientes que tienen 5 días o más de ventilación mecánica invasiva presentan estos pacientes una dificultad para el destete de la ventilación una estancia prolongada en UCI incrementa la morbimortalidad de los pacientes y la más de la mitad de los pacientes presentan limitaciones funcionales tras el alta del hospital incluso estas limitaciones funcionales pueden durar muchos años entonces estos factores esta debilidad adquirida en la UCI tiene unos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables los no modificables son la edad el género se presenta más en hombres que en mujeres el choque la sepsis y la inflamación como ya nos lo explicaron anteriormente esos no los podemos modificar nosotros porque una vez instaurada la enfermedad va a tener unas consecuencias sobre el paciente pero los no modificables si los podemos intervenir y entonces tenemos que darle atención a la hiperglicemia del paciente a la necesidad de nutrición para enterar sobre todo en estos pacientes que por alguna circunstancia necesitan una nutrición mixta para poder alcanzar los requerimientos calóricos diarios el tratamiento con vasoactivos relajantes musculares algunos antibióticos principalmente la vancomicina y los aminoglucócidos los sedantes y la presencia de inmovilidad en la cama entonces hacia estos factores modificables es que tenemos que nosotros hacer todas las intervenciones para levantar unas barreras para mejorar esta situación de debilidad adquirida en la UCI entonces frente a una situación tan importante como son los eventos adversos y los riesgos en los pacientes nosotros no podemos garantizar que un paciente con una unidad de cuidado intensivo ya tener riesgo cero de presentar alguna situación que pueda empeorar su condición de salud sin embargo nosotros tenemos que hacer todas las acciones que sean posibles para disminuir ese riesgo saber que están allí como esos factores modificables nosotros no se trata de que no le pongamos vasoactivos al paciente que no utilicemos sedantes o que no le pongamos antibióticos al paciente se trata de que entendamos que todo lo que estamos haciendo y sobre todo esas situaciones especiales van a producir y van a tener un efecto sobre nuestros pacientes que hay que poner unas barreras de seguridad para prevenir que esta situación se presente estandarizar los procesos dentro de la unidad de cuidado intensivo y darle mucha atención a la implementación de paquetes sobre todo el paquete ABCDF que nos mostró la compañera anteriormente y que de la cual yo voy a extraer de estos cinco puntos que me parecen que son los más importantes que deben ser resaltados y es primero tener una atención adecuada y un manejo del dolor para esto es necesario que los médicos y que todo el personal que está a cargo de la atención de los pacientes entendamos que el dolor hay que medirlo hay que monitorizarlo que es un signo vital dentro de la unidad de cuidado intensivo y que es muy importante porque a partir del dolor va a cambiar o del manejo del dolor va a cambiar la experiencia del paciente en la atención hacer vacaciones de sedación es muy importante para prevenir esa debilidad adquirida en la UCI pero para también prevenir el delirio para prevenir las infecciones sobre todo las asociadas a la ventilación mecánica optimizar la nutrición porque como muy bien lo dijeron la atropia muscular de los pacientes sobre todo en los pacientes que ya llegan sarcopénicos que la mayoría son los pacientes ancianos cobra un papel muy importante en toda esa rehabilitación del paciente entonces tenemos que hacer una vigilancia muy importante sobre la nutrición del paciente tener un plan de liberación de la ventilación mecánica y implementar un programa de movilización temprano esto es muy importante porque los resultados que vamos a obtener en los pacientes mejoran si cumplimos con estos cinco puntos de una manera bastante estricta entonces hay que tener en cuenta dos perspectivas uno es el manejo multidisciplinar como bien lo mencionaron anteriormente y unos aspectos y unas actividades que se tienen que hacer enfocadas en el paciente respecto al equipo multidisciplinar es importante identificar y abordar las barreras crear un equipo de profesional que esté comprometido que tenga conocimiento que pueda seleccionar las estrategias adecuadas y ir revaluando ese proceso de una manera frecuencia involucrar a todo el equipo es decir es decir la prevención de las lesiones en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo no es solo función de la enfermera no es solo no es solo función de la terapeuta no es solo función del médico es función de todos identificar dentro de cada grupo de profesionales ese líder que va a ser el que va a mover el equipo y que los va a motivar para involucrarse de una mejor manera a todos y va a ser la persona que va a educar hacer el entrenamiento de las habilidades que va a tener cada uno de los miembros de su equipo siempre hacer enseñanzas al lado de la cama tomar las vivencias en casos clínicos para retroalimentar tomar decisiones ahí al lado de la cama del paciente comunicar y coordinar todas las intervenciones que se van a hacer en los programas y en la implementación de cada uno de los paquetes de medidas que se van a tomar dentro de la unidad para poder mejorar por supuesto el dolor el delirio y tener unas sesiones interdisciplinar donde se puedan compartir esos objetivos comunes para que se pueda llegar al propósito que es que nuestros pacientes tengan una mejor experiencia en la unidad de cuidado intensivo y en cuanto al paciente hay que hacer una evaluación del paciente revisar la historia clínica cómo es la función de ese paciente antes de entrar a la UCI y cuando está dentro de la UCI cuando está pasando la enfermedad hacer una evaluación fisiológica de su condición como nos explicaron en la primera charla evaluar la viabilidad y la seguridad como nos explicaron en la primera parte de la segunda charla mirar cuáles son esas actividades que son seguras que tienen mínimo riesgo saber identificar las que tienen riesgo medio o alto no para dejar de hacerlas sino para tomar todas las medidas que sean necesarias y revisar si en este momento mi paciente el riesgo que voy a asumir sea bajo medio o alto va a contribuir y va a tener un mejor resultado el paciente si a cambio no lo hago es decir por ejemplo si se va a beneficiar de hacer una si el paciente está muy inestable muy dinámicamente y se va a beneficiar de hacer un cambio de posición o no qué tanto me va a aportar el cambio de posición es muy importante determinar seleccionar cuál es el objetivo no son iguales ustedes mejor que nosotros los médicos sabemos que hay objetivos diferentes dentro de la rehabilitación física hay objetivos de fuerza o de resistencia y o de capacidad aeróbica del paciente establecerlos de una manera adecuada para poder medir si nosotros estamos consiguiendo o no ese objetivo que nos trazamos planificar con el equipo y el paciente integrar a la familia es muy importante realizar intervenciones paso a paso revaluando el estado y los criterios de seguridad y hacer una evaluación de todas esas medidas que estamos implementando dentro de la unidad mensajes para llevar en la casa trabajar en rehabilitación y en prevención de lesiones del paciente sobre todo en las que tienen que ver con la debilidad adquirida en la UCI tiene que hacerse de manera precoz dentro de las primeras 24 48 72 horas los estudios nos muestran que hacer la implementación de todo este paquete de medidas ha demostrado grandes beneficios para el paciente hay que prestar mucha atención a esos factores de riesgo modificables asociados a la debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo y para poder actuar sobre los mismos pero para también tenerlos presentes hay que saber que si nosotros aplicamos paquetes de medidas vamos a reducir la incidencia de la debilidad en UCI y de otros eventos adversos que la aplicación precoz de estas medidas reduce la carga asistencial del equipo de trabajo disminuye los días de estancia en UCI y por lo tanto impacta en el costo los cuidados aplicados para la prevención de la debilidad adquirida en la UCI presentan mayores beneficios cuando se aplica con una perspectiva holística es decir todas las personas del equipo interdisciplinar tenemos que estar haciendo nuestros aportes que las barreras que se pueden presentar no barreras de seguridad sino barreras en la implementación son importantes conocerlas identificarlas y sobre todo tomar acciones para que esas barreras se bajen participación y empoderamiento de la familia como un actor principal en la rehabilitación y el trabajo multidisciplinario es la clave del éxito ya para finalizar quiero dejarlos con esta frase porque es importante que la atención en la UCI sea segura cuál es el propósito de estas intervenciones la calidad en la atención va de la mano de la seguridad del paciente y lo más importante es entender que la estrategia de entregar mejores resultados a las personas es el camino al cumplimiento de nuestra misión como equipo de trabajo en salud y también es el camino para la rentabilidad la calidad la implementación de la calidad con todas estas tecnologías o con lo que tengamos disponible nosotros puede necesitar una inversión inicial pero el costo de no calidad y el costo de oportunidad es mucho mayor que el costo que da tener una atención con calidad para nuestros pacientes muchas gracias bueno muchas gracias doctora Barrios muy interesante tu charla y también pues quiero darle gracias a todos los participantes ya somos más de 161 personas aquí conectadas y pues que vamos a dar inicio a la ronda de preguntas para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta por favor no la dejen el chat para podérselas hacer llegar a nuestros ponentes nos dejo con mi compañera Carolina que ya va a iniciar con su ronda de preguntas muchísimas gracias bueno Laura esta pregunta es para ti cuéntanos desde tu experiencia clínica y profesión como terapeuta ocupacional cuáles han sido tus retos de trabajar con pacientes en ventilación mecánica invasiva bueno gracias por la pregunta y quiero enfocarme en tres puntos el primero es el de mantener o bueno el primero es como la comprensión de todos los parámetros y todos los modos del ventilador pero también en todos los parámetros de seguridad para el abordaje del paciente y esto va a ser importante porque pues en efecto como nos decía la doctora Ninel necesitamos mantener un acople y una sincronía al ventilador y por supuesto mitigar cualquier tipo de riesgo que pueda poner pues en altísimo riesgo podría debilitar el estado de recuperación del paciente ¿sí? todo lo que yo lo ponga en riesgo por desconocimiento o por omisión de cualquier patrón de seguridad pues claramente va a generar una alteración en el paciente y eso será pues lo que yo no debo hacer y por otra parte la modulación de la demanda de la actividad entonces nosotros trabajamos con todo lo que son patrones de alcance patrones amplios patrones de agarre y seguramente este tipo de actividades puedan generar algún tipo de riesgo en torno al cuidado de la ventilación al cuidado del paciente y a lo que les comentaba de la sincronía y del acople con el ventilador y finalmente también modular la demanda de esa actividad entonces dependiendo al tipo de actividad que yo pueda hacer no solamente física sino cognitiva esa demanda también tiene un compromiso de las funciones autonómicas en el paciente y por supuesto yo proprender por mitigar cualquier riesgo en la vida del mismo entonces aprender a modular es una de las de esos riesgos o de esas complejidades que hay en nuestras intervenciones aún siendo cognitivas hay que modular esa demanda de la actividad muchísimas gracias muchas gracias ahora bien para Judy Liza y para Madeleine ¿cómo es el trabajo interdisciplinar con otras ciencias de la salud como la ingeniería biomédica? profes Judy si quieres contestar primero adelante si está por aquí bueno si adelante profe así estoy discúlpenme escuché un poquito entrecortada la pregunta qué pena con ustedes Judy te repito ¿cómo es el trabajo interdisciplinar con otras ciencias de la salud como la ingeniería biomédica? bueno Estefanía y para todos auditorio muchas gracias algo fundamental que hay que tener en cuenta en ese trabajo interdisciplinario con biomédica en particular es garantizar que la disponibilidad de los equipos biomédicos que vamos a utilizar pues gozan de una calibración correcta que han estado pues a punto en términos de esa intervención que va a tener con los pacientes y además garantizar que obviamente vamos a tener cualquier soporte de parte de ellos para la implementación también de otras medidas que nos van a llevar justamente a la movilidad del paciente sabemos que mover un paciente en una UCI implica una carga muy importante física hablando del trabajo hacia el equipo interdisciplinario de allí la importancia de que de pronto desde los equipos de biomédica podamos tener recursos que nos puedan apoyar a esa labor tan importante la movilización temprana entonces trabajar de la mano con ellos nos va a llevar justamente a la integridad del equipo en cara o de cara al paciente para garantizar pues que esas innovaciones biotecnológicas que hoy Madeleine nos compartió que la tecnología con la que vamos a trabajar con los pacientes pues este con todos los requisitos de calibración básicamente y de calidad que se necesita si de pronto como para complementar lo que ya dijo la profe Yudilisa pues el rol de los ingenieros es fundamental pues empezando porque ellos son quienes hacen innovación y desarrollo de estas tecnologías o sea estas casas comerciales a las que pues nosotros de alguna manera representamos pues el grueso de su función es esa principalmente recibir la retroalimentación de los clínicos para mirar que se puede mejorar que se puede innovar que se puede implementar en esta tecnología que posteriormente ellos nos van a entregar para llevarlos a las instituciones eso es como el rol principal y obviamente pues los ingenieros biomédicos son la puerta de entrada de todos estos dispositivos equipos accesorios que son quienes hacen las validaciones de calidad de seguridad para poderlos llevar ya a las unidades de cuidado intensivo y pues hacer el seguimiento continuo de esta tecnología entonces el rol es demasiado importante y la comunicación con nosotros es pues fundamental para poder utilizar sí perfecto es verdad bueno y para la doctora Barrios cuál es el rol que deben desempeñar los trabajadores de la salud para prevenir las lesiones en el paciente crítico ya sabemos que en las unidades implementamos pues la rotación de nuestros pacientes algunos apósitos liberadores pero doctora Nietzsche que nos proporcionas tú como una estrategia para evitar las lesiones de piel bueno yo creo que lo más importante para prevenir cualquier tipo de lesión en la unidad de cuidado intensivo es reconocer el trabajo que todos hacemos dentro de la unidad cada uno de nosotros tenemos un aporte importante ¿por qué digo esto? porque hacer la implementación de una sola estrategia como por ejemplo el uso de algunas tecnologías para liberar presión o para algunas sustancias para hacer protección de la piel podría tener un impacto pero si eso nos acompaña por ejemplo de los cambios de posición que ayuda a realizar la auxiliar de enfermería si eso no se acompaña de las estrategias para hacer entrenamiento o rehabilitación del diafragma con el ventilador como nos lo mostraron de la implementación de un programa de movilización temprana o de algunas intervenciones que tiene que hacer la nutricionista entonces ninguna de las estrategias que planteemos se va a dar resultado entonces yo creo que lo más importante aquí es entender que somos un equipo de trabajo que hay unas situaciones que generan riesgo sobre el paciente y que es deber de todos y que es importante para todos y en cabeza por ejemplo del líder de la unidad de cuidado intensivo como el coordinador de la UCI entender que esas situaciones están allí y que debe debe acoplar ese equipo de trabajo y que a todo el mundo hay que darle la importancia y la relevancia del trabajo que está haciendo dentro del equipo entonces yo creo que que eso y la actitud que tengamos nosotros frente al cuidado de nuestro paciente es fundamental para evitar cualquier riesgo y cualquier cualquier lesión de los pacientes muchísimas gracias doctora tenemos dos preguntas en el chat cualquiera de nuestros expositores puede responder una de ellas la doctora María Hilda Pineda dice excelente presentación de UCI tiene un equipo interdisciplinario pero sale una pero sale una vez y sale y está en casa con un gran desacondicionamiento físico oxígeno dependiente qué herramientas me pueden ayudar para minimizar su condición bueno yo quiero iniciar trayendo a colación algo muy importante que mencionaron y es involucrar a la familia en el cuidado del paciente si nosotros como especialistas en cuidado intensivo como personas que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo no entendemos que esa persona debe recibir ese entrenamiento mientras está en la UCI seguramente esos resultados no van a poder ser sostenibles lo digo porque no todas los pacientes tienen la oportunidad ya sea por el tipo de aseguramiento que tienen en salud de tener una rehabilitación continua que debería ser el deber ser es eso cuando egresan de la hospitalización entonces si nosotros no le enseñamos a la familia que cómo cómo se administra la comida por la sonda si nosotros no le enseñamos a cómo hacer un baño a un paciente estando en la unidad de cuidado intensivo muy difícilmente esos resultados se van a perpetuar en el tiempo si nosotros no involucramos a las personas seguramente esa resocialización que muy bien nos habló Laura al principio no se va a conseguir porque esto no es el trabajo de una semana o de 15 días o de un mes durante la hospitalización debe ser un continuo de las acciones que solamente si tenemos un cuidador y una familia entre nadie involucrada se va a conseguir y se va a sostener en el tiempo yo además a lo que menciona la doctora Linel creo que es importante vincular es decir sabemos que las actividades de la vida diaria tienen unas demandas hay unas demandas mayores y hay unas demandas que no son tan complejas y que no hacen uso de herramientas tan pesadas o que demanden una gran carga o una gran demanda de energía y eso implica que yo promueva actividades con un mínimo de exigencias o de demandas en términos de fuerza de pesos de resistencias de alcances entonces yo iniciaría recomendándole a la familia vincularse en actividades de la vida diaria que no sean tan que no demanden una carga de energía tan alta y que pues poco a poco vaya incrementando esa interacción o esa participación en esa actividad cotidiana de mayor demanda por ejemplo cepillarme los dientes no tiene una demanda tan alta como si es peinarme pero entonces poco a poco yo puedo ir promoviendo esos alcances si yo sirvo toda una botella de agua va a ser más fuerte para el paciente tomar todo el litro de agua yo puedo tomarla en un vaso más pequeño con una resistencia menor ese tipo de actividades y ese tipo de vinculación modulada en el poco a poco y a medida que voy tolerando cierto tipo de resistencias me puede generar pues una vinculación una participación paulatina progresiva del paciente y finalmente como dice la doctora Ninel la vincularse en actividades de la vida diaria no es de alto costo porque es la vida diaria es lo cotidiano entonces si yo inicio con unas tareas de una demanda mucho menor y voy progresivamente incrementándola pues seguramente voy a garantizar que esa persona se participe se vincule no se frustre y que la familia a la vez pueda apoyar esos procesos que son cotidianos escuchar a la familia es importante ¿por qué? porque es a través de ella donde reconocemos las actividades que son relevantes y las que no si entonces digamos yo puedo entrenar a una persona para actividades de la vida diaria pero la entreno para afeitado pero no requiere afeitarse pues qué sentido tiene la idea es que yo lo pueda hacer personalizado y que la persona pueda que la familia también dé a mí estrategias de qué sirve y de qué no le sirve a ese paciente eso va a ser también importante como esa socialización muchísimas gracias Laura creo que tenemos otra pregunta yo creo que para Yulisa y dice ¿desde qué día inicia la rehabilitación temprana y qué tipo de modo ventilatorio programan para la rehabilitación? Medellín también podemos ayudar por favor perdón perdón yo me voy a inmiscuir un poquito en esta respuesta pero como comentaba la profe Pilar Mogollón el día de ayer estamos haciendo un estudio de movilidad temprana en UCI que de hecho queríamos cambiarle el nombre porque la movilidad temprana en UCI se da solamente hasta las 72 horas iniciales que está el paciente en la UCI y hay pacientes que realmente duran hasta 33 días y las 72 horas primeras no podemos iniciar la movilidad temprana entonces la doctora Pilar Mogollón el día de ayer nos decía que es mejor llamarlo movilización oportuna ¿por qué? porque es cuando el paciente realmente puede obtener la terapia entonces no hay un tiempo establecido pero la idea es que se haga antes de las 72 horas para que sea temprana pero es mejor pensar en la movilidad oportuna como estrategia de rehabilitación ya ya doy paso a las conferencias Estefanía pues yo creo que has dado la respuesta ya completa a esta inquietud porque finalmente cuando se habla de movilización temprana su misma definición hace referencia a la temporalidad en qué momento iniciar y justamente entre más rápido se implemente el programa hacia el paciente entre más rápido se fijen las métricas los alcances los estándares de seguridad los criterios que se van a definir en el paciente mejores desenlaces vamos a obtener ahora desde la llegada de un paciente uno ya puede identificar es un paciente reto o no porque habrán pacientes que sean de corta estancia quizás de unos procesos de una rápida recuperación pero finalmente ya hablamos en su momento de los tiempos y la implicación muscular que genera de pérdida de masa y de fuerza con unas horas y un tiempo en ventilación y como las diferencias poblacionales entre un adulto joven y un adulto mayor también marcan una diferencia entonces yo les diría que lo más temprano posible valga la redundancia con el término movilización temprana y oportuna que tú traes a colación y poder intervenir lo más rato sea posible en pacientes y solo como para notar algo muy muy pequeño pues el modo ventilatorio depende de la disponibilidad de tecnología que yo tenga si lo que tenemos es un ventilador que nos permite modos convencionales pues utilizarlos de la manera adecuada así sean el humilde CMV el humilde PCB y si tenemos presión soporte pues ese será el modo que va a propender por las respiraciones espontáneas de mi paciente siempre y cuando yo lo programe adecuadamente porque la misma presión soporte yo la puedo programar bien o mal y eso tendrá un resultado diferente en mi paciente y si tengo la fortuna de tener tecnología que me ofrezca modos ventilatorios avanzados pues es un chiste que yo comúnmente utilizo con mis compañeros si no los uso pues prácticamente estoy cayendo en detrimento patrimonial porque si la institución fue capaz de hacer el esfuerzo económico de conseguirnos tecnología ¿por qué no usarla? ¿será miedo? ¿será desconocimiento? ¿será que entonces aprendamos a usarla y utilicémosla y optimicémosla para nuestros pacientes? Madeline y yo complementaría tu respuesta diciendo que bien lo has mencionado no importa qué tecnología tengas y no importa qué marca estés utilizando así tú y yo estemos representando una marca en particular aquí se trata de qué dispositivo tengo a la mano y qué conocimiento tengo esa tecnología y es allí y es allí donde nosotros les hacemos la invitación siempre a leer el manual de usuario del equipo a conocer muy bien su tecnología qué parámetro de control o qué variable de control tengo en el modo en el que voy a utilizar qué modalidad si estoy en un modo en una variable de control presión volumen en una secuencia de controlado asisto controlado o un asistido completamente o un espontáneo para poder tener diferentes modalidades que hoy la tecnología me pone a disposición para poderlas implementar en el paciente aquí lo importante es tener en cuenta que aquellos pacientes que respiran más tiempo espontáneo tienen mejor pronóstico y es también donde nosotros los podemos llevar a modalidades asistidas y modalidades espontáneas para justamente evitar la atrofia del diafragma bueno yo creo que ya se nos acabó el tiempo porque podríamos hablar yo creo que toda la noche de este tema y de todas las conclusiones que nos llevamos el día de hoy muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los ponentes por acompañarnos en esta noche y mañana los esperamos nuevamente para nuestro tercer día de rehabilitación interdisciplinar muchas gracias a todos que estén muy bien hasta luego chau